Todo se gana con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, repeticiones y tiempo. Ese tiempo ha llegado en su momento justo. Según lo planificado, siempre se cumplieron los objetivos. Recuerdo que en algún momento, a principio de semestre, se habló de clasificar en la fecha 15 y lo logramos en la 14. Cuando el equipo no habitual entró a jugar los últimos partidos, el objetivo era que mantuvieran la posición. En el segundo puesto la mantuvieron. Y siempre con esa espera de tratar de que en las finales el equipo tomara el nivel que deseábamos. Habíamos trabajado el partido para ganarlo la semana anterior y dos semanas atrás. Pensando en este rival sabíamos cómo poder contrarrestarlo. Lógicamente en la ganancia también se cometen errores, los cuales se irán a corregir en su momento, como lo hemos hecho partido tras partido. Y bueno, falta un partido todavía, faltan 90 minutos donde esperamos hacer las cosas bien. También ir allá, haciendo de cuenta que eso está cero cero, ir a buscar el partido y ratificar minuto a minuto que se ha hecho un buen trabajo. Tenemos los pies en la tierra. Sabemos que cualquier rival que esté aquí en adelante va a ser un rival muy duro. Y que vamos a seguir trabajando igual, pensando en miras de ganar el próximo partido y que América siempre vaya mejorando en su nivel y en su juego.